¿Qué es la idea de Patrimonio Comestible? La idea de Patrimonio Comestible surge de dos reflexiones. Por un lado, de qué significa la palabra artesanía, que ha cogido mucho más peso que la palabra diseño en los últimos años, y cuál es el valor de los negocios, ya sean de repostería o de cerámica, que trabajan con estos procesos. En los últimos años desaparecen en España unos 500 negocios artesanales al año y el 90% en lo que tiene que ver con la gastronomía son de carácter industrial. Por un lado, esta es la reflexión de qué es la artesanía y cómo el cliente puede identificar cuándo está ante un producto artesanal y el valor que tiene. Y por otro lado, cuando estaba investigando y le preguntaba a distintas personas que a qué estaba vinculada su memoria gastronómica, siempre me nombraban a sus madres, a sus abuelas o a sus cuidadoras en su defecto. Entonces empecé a investigar y vi que uno de los ámbitos donde se había permitido a la mujer trabajar como profesional en la gastronomía era en el ámbito de la pastelería. Entonces Patrimonio Comestible es al final un homenaje a todas estas mujeres que no están en los focos mediáticos, pero que se encargan de preservar nuestra memoria gastronómica en el día a día.